El Lice Cante Lleva 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 Y los que quieren Que me come el tigre Con el Lice Te va a colar Con el Lice Te va a morder Y los que quieren Te va a morder Te va a morder Te va 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 morder Obré ¡Atención! Dígaselo a Dios Dígaselo a Cristo Yo soy Aguilucho Desde chiquitito ¡Oh! Que es donde El Pelotas, ahí está Señores Señores Quítense del medio Quítense del medio Que está en el aire El sol de la mañana Ay que bonita Que bonito Pero que bonito Se escucha el sol de la mañana El hombre que relanzó No solo que relanzó Me he quedado corto cuando hablo que relanzó La narración deportiva Fue que llevó gente al deporte También Porque mucha gente Que estaba digamos ajena O que no estaba tan entusiasmada Con las narraciones De Franklin Mirabal Se incorporaron al negocio Y unos en contra Para lo que sea pero se incorporaron al negocio Y hoy en sol de la mañana Van a conocer como primicia Las frases nuevas De Franklin ¡Venta! ¡Venta! ¡Venta frases! ¡Venta! ¡Venta! Darles las gracias Porque el año pasado No todo fue color de rosa Hubo algunos momentos De turbulencias Y este programa Y este programa me apoyó Siempre Y como yo me doy cuenta Con los apoyos Porque cuando yo iba a empresas Me decían Oye pero esa gente Del sol de la mañana Son amigos tuyos Digo ¡Sí lo son! ¿Por qué tú me lo dices? Oye te han apoyado Muchas gracias 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 No pero siempre Siempre Franklin ¿Cómo está impacto deportivo? Eso está por la maceta Ahora en noviembre Vamos a celebrar Los 26 años En la radio deportiva del país Impacto deportivo 26 años Récord Yo le decía A un grupo de amigos En días pasados Tú sabes que ahora Hay muchos programas deportivos Sí Y todos son amigos míos Y ellos reconocen Que todos Subieron escuchando Impacto deportivo Está inspirado En el impacto deportivo Sí Y Esto es algo Que lo pueden certificar ellos Yo los apoyo a ellos Fíjate que a veces Cuando hay competencia Tú quieres que el otro Fracase No, no, no Yo apoyo la competencia Porque la competencia Te ayuda a ser mejor Eso es hasta ahí Con relación a estas frases Y luego me pueden preguntar Lo que ustedes quieran Sí, sí, sí Creo que Es una pregunta Esto que yo he estado haciendo Más que Consolidar mi carrera Como narrador de béisbol Es un aporte Al béisbol De la República Dominicana Yo no sé si ustedes saben Que a nivel de estadísticas El béisbol Ha estado confrontando Una dificultad Tanto aquí Como en Estados Unidos Y es que los juegos Están durando mucho Entonces es muy difícil Que una persona Dure cuatro horas Pegada a un televisor Los que lo hacen Son los que son Verdaderamente fanáticos Claro Entonces en Estados Unidos Están trabajando Para que bajemos Los juegos A tres horas Y eso está pasando En la pelota Dominicana ¿Qué pasa? Cuando yo implemento Estas frases Y aún en otro deporte Como el baloncesto Que son más cortos Pero tienen muchos intermedios El baloncesto Los juegos de baloncesto Son show Realmente intermedios La gente puede ir a ver Juegos Pero los show Son también Entonces ¿Dónde entra Franklin Mirabal? Yo entro En el juego De las frases En las cuerdas En la confrontación Dentro del campo Del béisbol Que la cogen de verdad Y todo esto Llegó A la siguiente conclusión Claro Hace tres meses Se me otorgó a mí El premio Del cronista deportivo Del año Y fue el doctor Vitellio Mejía Que por cierto Quiero felicitarlo Porque Está muy bien encaminado Como presidente Y está haciendo Un excelente trabajo Y fue a mi mesa Lo cual es una doble distinción A felicitarme Y me dijo Estamos en la liga de béisbol Todos los equipos Me dijo Muy agradecidos Con tu contribución Como narrador Y eso me hace sentir Muy emocionado Y creo Franklin Que eso también Favorece a los otros A los otros narradores El caso por ejemplo De Santana Martínez Muy bueno Cada vez que se alude Lo que tú hacías A él se le mencionaba Sí En comparación Entonces Entonces también También Ahí hay un beneficio Que de hecho Me puse guapo Por los otros días Poco atrás Y cada vez Yo bajaba Todos los fines de semana Y a la primera persona Que yo llamaba Esa es la anterior A la La anterior A la hoy ahora En el campo Fíjate lo buena amiga En el campo del amor El Cibao ha sido bueno Para mí En Santiago también Entonces cada vez que yo bajaba Al Cibao Esas chicas te están escuchando No porque yo dije Ya en el pasado Ya yo me quité Entonces cuando yo Desde que yo pasaba el peaje Sí La primera llamada Que yo hacía Santana Voy bajando Todos los fines de semana Nos juntábamos Santana Martínez O sea que Es un gran amigo mío Y yo lo aprecio bastante Entonces Volviendo al asunto De las frases Las frases Las frases que yo He popularizado Son el sentir del pueblo Muchas de esas frases Yo las escucho En las calles Es como los cantantes Escuchan algo Por ejemplo Yo estoy aquí Y de aquí salí Con una frase nueva Esta tarde Le voy a dar la vuelta Y es cuando yo diga Me la acaban de dar ahora Cuando yo diga Batazo a lo profundo Por el center field Señores Señores Pero y con que fue Que le dio Eso me la pasaron A ver a mi Y con que fue Que le dio Ya eso va por play Ok Entonces Y ese es el espectáculo Que mueve Le decía María Elena Que yo tengo frases Para los diversos Target Sí Target femenino Target de los niños Target de la juventud Y Target de las personas Que pasamos de 40 a 50 años Eso es ampliamente calculado Por ejemplo Para los jóvenes No hay una cosa Que más le encanta A los jóvenes Que es hablar inglés Sí Y a ellos Con frecuencia yo le digo Batazo por el short El disparo a primera I can't believe it Eso le encanta Batazo por segunda Al short uno Back to first Doble matanza Batazo entre el right center field El galileo central Da un salto y la captura Y yes ¿Se te fijan? Y la clásica Batazo a lo profundo Por el center field Back, 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 back Way back Cuadrangular Decía entonces Para el matatán azul Henry Rodríguez Para los niños Tenemos por ejemplo Lo engañó como a un niño Chiquitico Y eso mató Las mujeres Qué bonita Qué bonita Pero qué bonita Se ve esa pizarra Vamos a hacer una paradita ¿Qué es lo que tú me tienes ahí? Vamos a ver a Mauri Vamos a ver a Mauri A Mauri te emocionado A Mauri Es que le hagan y lucho Es que le hagan y lucho Vamos a ver a Mauri Señores aquí tenemos a Santana Martín Ojalá haya escuchado lo que yo dije Vamos que él lo certifique lo que yo dije Vamos a ver Santana Buen día ¿Cómo están? Bien, bien, bien Aquí, bueno, ha estado Franklin Mirabal Hablando maravillas de ti Si habla en mala Te lo dicen seguido Sí, pero aquí está De Franklin eso es lo que yo espero siempre Franklin es mi hermano Sí, sí Eso dijo él Que eras uno de sus grandes amigos Que cuando regresaba del Cibaba En una época que lo hacía con frecuencia Ya cuando iba por el peaje Hermano, estoy llegando Eso es correcto Eso es correcto Así es Santana, cuéntanos Cuéntanos ¿Cómo están? ¿Cómo están los árimos? ¿Qué espera del espectáculo este año? Sí, primero gracias por tenerme en su programa Un abrazo a todos ustedes A Franklin, mi hermano Un gran abrazo Mira, las expectativas están en su punto máximo Podríamos decir Con esta proliferación de las redes sociales Los diferentes medios de comunicación El fanático tiene diferentes plataformas Para expresar sus ideas Sus reacciones Y con esa corona obtenida por las águilas En la temporada pasada Con alrededor de 10 años Sin ganar una corona Eso le ha puesto un poquito más De orégano al sazón Como digo yo En una de mis frases Entonces Orégano virgil Orégano al sazón Exacto Que precisamente Déjame decirte que esa frase fue Yo la inventé en honor al orégano virgil Que no mata pero pica Eso es correcto Entonces Luego de ganar esa corona a las águilas Ha quedado Esa rincilla Porque el aguilucho lo está disfrutando Pero como dice el campesino dominicano Echándole chagüí a los liceístas Y los liceístas ahora tratando de obtener su corona número 23 Para hacer lo mismo con los aguiluchos Es decir que La rivalidad crece El surgimiento de esto De los medios de comunicación Las narraciones El ánimo de Franklin Las frases que nosotros usamos Los aguiluchos las acuñan Los liceístas acuñan las frases de Franklin Sin lugar a dudas que todo eso Le ha puesto mucho más interés al próximo torneo Pero hay algo más Sí Una situación que se presentó Con la victoria de las águilas En la temporada pasada Y es que por diferentes razones Jugadores de los tígeres del Licey No asistieron a la serie del Caribe Como refuerzo de las águilas Y eso en cierto modo Va a causar Luchos Y esto naturalmente Ha exacerbado también un poquito Las reacciones Los ánimos De los fanáticos aguiluchos Y todo eso Todo eso Si lo mezclamos Va a hacer que el próximo torneo Naturalmente Que el campeonato No solo son águilas y tigres Sí Pero para nadie es un secreto Que esos son los dos equipos Que ponen en salsa El béisbol dominicano Bueno Pues muchas gracias Muchas gracias Santana Muchas gracias Nosotros queríamos saludarte Muchas gracias a ustedes Palabra Muy bien 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 Un abrazo Me gustaría que ustedes me permitieran Continuamos con las frases Sí Que me permitan Rapidito Leer todas las frases Ahora que la gente se familiarice Después 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 de esta pausa Ah ok La vieja y la pausa Ok Continuamos con las frases De Franklin Mirabal Señores Señores Quítense del medio Quítense del medio Porque ahí vienen Ahí vienen Los tigres del Liceo Que bonita Pero que bonita Se ve esa pizarra Me comen las manos Y ahora No Pero así no I can't believe it Back to first Back, 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 back Way back Me voy a poner malo Me voy a poner malo Hay un tigre en primera Un tigre en segunda Un tigre en tercera Ah pero eso está lleno de tigres Un palo acechado Cayó el primero De la entrada Shumama Arriba El equipo azul Le pone el bate Nada más Y la bola Fica buena Esto es para hombre Billy Here's the pitch Con elegancia Y caché Atrás el swing Ahora es que falta Pelota Trueno Full Turbulencias Mira como corren Dando piña Y finalmente Toma lo que te mandaron Las frases de Franklin Ahí están las nuevas y las viejas Franklin Franklin Vamos a preparar A ver que dice el pueblo Frank Milton Dice lo siguiente A ver que le responde En Twitter Dice Si es narrador de juego ¿Por qué no usa las frases Para ambos equipos? Bueno mira Lo que pasa es que Yo tenía 10 años Sin narrar Pelota invernal Y necesitaba un golpe de efecto Y que mejor golpe de efecto Que molestar al contrario Molestar al contrario Y entonces eso Tu provocas Que si por ejemplo Estás certificado Que el Licei Tiene 2.2 millones De seguidores Ahora mismo Y las águilas Tienen 1.6 Y el escogido El escogido Debe tener 800 mil Entonces ¿Qué pasa? Si yo tengo 2.2 millones De fanáticos Que están conmigo Y tengo 1.8 1.6 1.7 De las águilas En contra Cuando me atacan Y me elogian Nada más se habla De Franklin Mirabal Esa es la estrategia Una pregunta Franklin Ten cuidado Merton Ese es mío Merton Mío Hace mucho Con ese trionismo Que tú tienes Tú vas a ir A narrar a Santiago Mira Lo que pasa Es que Hay un Un poco de confusión Con eso De la De los fanáticos La religión La política El béisbol La política Y la religión Siempre han generado Mucha pasión Ahora ¿Qué pasa? Si yo te digo a ti Que hay 1.600.000 Aguiluchos En el país Probablemente De ese 1.600.000 Aguiluchos Haya 200 necios Que son los que Te van a provocar Te van a insultar Van a intentar agredirte Pero la generalidad Del fanático Aguilucho ¿Tú sabes lo que dice? Ese tigre Está bien Yo soy amigo De un alto Ejecutivo de las águilas Y me dijo A nivel de relajo Y como relajo Lo tomé Nosotros quisiéramos Tener un narrador Como tú Y yo le dije Pero tú tienes Uno maravilloso Y me dijo Sí Pero es que tú Además de que Narras bien Tú defiendes Tu equipo Y la moraleja es Que hay gente Que trabaja En un lugar Hace lo suyo Y no le duele Lo otro Yo narro En el Licei Pero me duele Y me preocupa Que tengamos Buenas bailarinas ¿Eh? Buenos comentaristas Buenos locutores Comerciales Que los bateadores Yo iba al dogado Del Licei Bajaba Y le decía A los peloteros Eh, muchachos Vamos arriba Hay que romper esta noche Yo, eso me toca A mí, no Yo lo hacía Porque yo soy liceísta Desde pequeño Entonces cuando Un dueño de equipo O el dueño De una empresa Por ejemplo El periódico Hoy Yo tengo 22 años Como editor Pero hubo una época Que me estaban dando Y alguien fue Donde Don Pepín Corripio Habla mal de mí Y él le dijo Lo siguiente Me lo dijo Don Pepín Ah bueno El problema es que Franklin hace bien Su trabajo Y el que hace bien Su trabajo No se puede tocar Entonces Yo creo que El fanático Aguilucho Lo que piensa es Oye Pero ese hombre Le da fuerza A su equipo Porque él Él es liceísta Y el liceí le paga O sea Él está bien Eso dice El Aguilucho Consciente Esa es la realidad Vamos a tomar Alguna llamada Vamos a tomar llamada Tenemos todos los tele... Comunícate 809-540-1065 1-809-200-1065 Desde el interior Sin cargos 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva Buenos días Lina Internacional Buenos días Buenos días Le hablo aquí De mi jersey Yo no sé si Él se recuerda Franklin De cuando Él y yo Tomábamos la guagua Ahí en la... ¿Y cómo tú te llamas? A ver si se acuerda Augusto No, no Yo lo veía siempre A él Él era humilde Él tomaba una guagua Iba como para el 9 En la mañana Hace mucho tiempo No solamente eso Sino que yo limpiaba zapatos Y andaba por las calles De Santo Domingo Llegué a vender periódicos En las Nuñas de Cáceres Con 27 Yo recuerdo que yo cantaba Nacional Última Hora y Noticias Trabajos que me orgullecen Porque Mi abuela me dijo Que en paz descanse Dos cosas que nunca olvide Que nunca olvido La primera Siempre anda bien vestido A la gente lo tratan Como lo ven Y la segunda Trabaja fuerte todo el tiempo Buenos días Adelante Buenos días Aquí estamos Sí Buen día Tranquen una pregunta Sí Tú estás narrando Un juego del Lice y de las Águilas Sí Como tú dijiste ahorita Hay un Sí Sí, adelante Se cayó Se cayó Yo sé por dónde él iba Se cayó Si da un jorrón Un bateador de las Águilas Yo digo Batazo a lo profundo Por el Redfield No Pero así no Ahora si es Lice Yo digo Batazo a lo profundo Por el Redfield Sí Señores Señores Quítense del medio Quítense del medio Porque ahí viene Ahí viene Julio Martínez Ay, ahí vienen Ahí vienen Los Tigres del Lice La emoción Tuyos Oye Pero tú sales con la adrenalina millón Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Tú sabes que Tú no duermes esa noche Mira, lo que pasa es que yo elegí la mejor profesión A mí me encanta lo que yo hago Y cuando tú A ti te gusta lo que tú haces Tú te puedes pasar el día entero en eso No me canso Porque es que a mí me encanta lo que yo hago Esa es la realidad Esta frase de Cuchito Álvarez La de Cuchito Cuando botaban la bola Ahí cayó la bola ¿Dónde? Sí Aquello la vaca Ha habido muchas frases La diferencia de esta época es Que las redes sociales Te multiplican Sí Te multiplican O sea Y otro asunto que me ha beneficiado es Que la pelota la ve mucha gente Demasiada Es una cosa increíble Yo di unos saludos el año pasado en la transmisión Que a los que yo saludaba me decían Oye, pero es el país que me está llamando O sea, un juego de Lice y Águila Si yo digo un juego de Lice y Águila, por ejemplo Un abrazo a Julio Martínez Poch Aunque él no esté viendo el juego Lo comienzan a llamar Te estás saludando Frank Claro Y al programa La boda es en cualquier momento Guau Eso, en cualquier momento Ustedes se van a levantar Y van a ver las fotos Esta será la definitiva ya, Franklin Debe ser Porque de verdad No aguanto un divorcio más Sí ¿Por qué? No, no Yo le digo al hombre dominicano Que no se divorcia ¿Por qué? Si usted pelea con su mujer Mire, coja pan de su abuela Pan de su mamá Dígale a ella Vamos Yo dame una semana Pero no, mira Eso es un El Cuando usted se divorcia Una tragedia Eso es una tragedia Primero un golpe económico Un golpe emocional Si tu mujer tiene 10 amigos Y tú 10 Se dividen los amigos Los familiares El dinero No, no, no Mira, yo quiero que cuando yo me case de nuevo Que me amarren con cadena Pero mire, es que no Es que no aguanto un divorcio más ¿Cuánto divorcio tú tienes? Tres Esta va a ser mi cuarta boda Yo no aguanto un divorcio más Para que ustedes le vean Yo gozo en la pelota Pero también tengo mis puntitos Claro Con esta dos llamaditas nos despedimos Cuentamos con Hugo Vera ya Buenos días Me encantan las frases de Franklin Mirabal Pero hay una cosa Sí Están obligados a ganar Porque las frases se revierten Bueno, pero yo te voy a decir una cosa Y no es una mala contesta La que te voy a dar Lo mío es mi frase Para ganar o perder Hay que batear o lanzar Y ese trabajo le toca a otras personas Yo lo que trato es que la parte mía La gente lo goce Ahora yo te voy a decir una cosa Rubén Camilo Es uno de los mejores locutores dominicanos Me dijo algo que se me agarraron los ojos Y me dijo Franklin, yo te estaba oyendo Y el Isai estaba perdiendo Y tú estabas tan emocionado Que si uno no veía el score Pensaba que era el Isai que estaba ganando Lo que significa que yo hago Lo que a mí me toca Yo lo hago de la mejor forma posible Bueno, Díaz, adelante Hello Sí Qué bueno que te la vea última Sí Franklin Sí Lo primero, yo soy escogidista Ah, yo no recuerdo el escogido Una vez Oye, me te admiro mucho De verdad Gracias Tu forma Hizo que el béisbol despertara Ahora viene mi pregunta Sí Sí El año pasado Hubo una situación muy fea En el que tú saliste Un poco agredido ¿Qué va a hacer la liga Con medida? ¿Qué medida va a tomar Para ustedes Que no tienen nada que ver Con el juego Y hay unos fanáticos estúpidos? Exacto Bueno, mira Lo primero Va a haber un cambio No quería hablar de eso Pero, por ejemplo Yo el año pasado Llegaba al Play Me tiraba muchas fotografías Con los fanáticos Bajaba al terreno Pienso este año Limitar eso Eh... Y ahora Limitar eso un poco Y ahora ha habido medidas de seguridad Ustedes han hecho seguridad privada Claro, me pusieron un parqueo diferente En una área estratégica Porque, señores Nosotros hemos visto tantas cosas en la vida Con la gente Y a veces uno dice Es pelota Pero hay gente Fanáticos Yo digo que Que nosotros los dominicanos A veces nos ponemos brutos Por cualquier cosa Sí, sí, sí Entonces nosotros no podemos exponer A la gente Que no tiene cabeza Entonces Lamentablemente Se los digo a la gente Me van a ver Muy poco en el Play O sea, voy a entrar por una área Ahora, si yo veo Que si yo veo Que el escenario Bueno, porque Porque te voy a decir la verdad A mí me gusta Darme mi baño del pueblo Por ejemplo El año pasado Y los que están Oyendo el programa Lo pueden certificar Yo me metí A los palcos Y a los bleachers Con los fanáticos A abrazarlos Y a tirarme fotografías Y hubo gente Que me dijo Pero vea que Y tú te vas a lanzar la política Y yo digo No Es que yo creo en el pueblo Alguien que fue Limpiabota Que vendió periódicos No puedo apartarse del pueblo Yo quiero a la gente común Aquí mismo En Radio Cadena Comercial Cuando yo llego El primero que me recibe El parqueador Me dice Yo quiero a la gente común